¿En qué? ¿En lo mental? ¿Qué pasa con los mujeres? Nada más, ¿qué pasa con los mujeres? Y directamente yo digo, ¿y qué no saben de esa persona? Y directamente llamando. Hay una teoría de que no saben de esa persona, hay una teoría de que no saben de esa persona, hay una teoría de que no saben de esa persona, hay una teoría de que no saben de esa persona. Igual que también hay una teoría de que posiblemente los llegaran por el mar. Pero no hay ningún vestigio, no hay ninguna canción, no hay ninguna historia, no hay nada que puede decirle. O sea, es que contó alguien, o sea, es que se dijo de que alguien rodó, no, no hay, entonces... Ahí uno puede tener... Podría ser. No, no, perdón. Ellos dicen que hay. Ellos dicen que hay.